El lince rojo o gato montés es un felino de tamaño mediano, se encuentra en una gran variedad de hábitats que incluyen desde bosques boreales en el norte de su distribución hasta zonas de matorral y semidesiertos en el sur. Hace unos días el ciudadano Fausto Insunza encontró un animalito de estos recién arrollado por un automóvil. Este se supone que es un gato montés, lo encontramos frente a las criptas adoradoras de la Santa Muerte, ahí se encontraba tirado en la carretera, al parecer lo acababan de matar. Así estaba atropellado, aquí se puede ver claramente donde le impactó algún vehículo y ahí quedó tirado entre los dos carriles de la carretera. ¿Qué piensas hacer con él? Vamos a quitarle la piel para curtirla y ponerla como adorno. A medida de precaución, las cámaras de Canal 7 nos pusimos en la tarea de buscar la opinión de veterinarios expertos, como fue la del médico Gilberto Romero, el cual recomienda a la comunidad que hacer cuando se nos presente un caso como este. Tenemos que tener cuidado si alguna vez andamos por la periferia de la ciudad y encontramos algún zorrillo, alguna ardilla, no sé, gatos, osos, algún animal silvestre que ande por ahí. Es importante que uno como ciudadano no lo agarremos porque nos puede morder y nos puede transmitir el virus de la rabia. Lo más conveniente sería buscar ayuda profesional. Si él lo quiere atrapar así de rápido, buscar la manera de que no lo vaya a morder ni atacar a la persona. Respecto a este tema, el médico invitó a tener cuidado con estos animales silvestres, pues los veterinarios de Nogales, Arizona, lanzaron una alerta sobre la presencia de enfermedad por rabia en estas especies. Así que la recomendación es estar bien informado, pues como dicen por ahí, más vale prevenir que lamentar. Para el Canal de las Noticias, Marcia Blancarte.